El divorcio es un hecho. No voy a rendirme. La señora Isel debe entenderlo. Esto seguirá igual, Shinar. Basta de esto. Por favor, basta. Perdóname, linda, y al Shin. Ya veremos, querido. Veremos qué pasa. Un acuerdo. Ustedes son desagradables. Mira quién habla. Linda. ¡Suélteme ahora! Solo estamos hablando, tranquila. Dinos tu precio, no te dejaremos ir. ¡No! ¡Déjenme! Oye, no, tranquilízate, no. ¡No! ¡No! ¡No!